Con el fin de pensar en sus visitantes para que tengan una mejor experiencia, se está llevando a cabo un plan piloto en conjunto con la comunidad para un horario extendido en el sector de Colonia del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa, por lo que se tiene un horario especial que comenzó la semana anterior y continúa estos días. El primero, dos y tres de enero atenderán a la población de ocho de la mañana a seis de la tarde. Recuerden que para que eso tenga excelentes resultados, es importante que se cumpla con el ingreso únicamente por la entrada oficial del sector, realizando los protocolos de lavado de manos y desinfección.